Tiene la palabra la señora Rosique. Gracias, presidente. Señor ministro, qué casualidad que nos hayamos enterado por el país, qué casualidad que esta vez no nos hayan llamado los grupos parlamentarios, qué casualidad que su partido político vetara que el presidente Pedro Sánchez compareciera ante el Congreso de los Diputados esta misma mañana. Lo está viendo hoy aquí, en esta comparecencia. Ustedes están solos con esta posición. No tienen el respaldo del Congreso de los Diputados. No tienen ni siquiera el respaldo de su equipo de Gobierno. ¿A quién tienen ustedes exactamente? Seguramente sería interesante poder hacer una votación sobre si el Congreso de los Diputados apoya este cambio de posicionamiento del Gobierno acerca del Sahara Occidental. De hecho, me aventuraría a decir que si la hiciéramos ahora a mano alzada, usted no podría ir a Rabat el día 1 de abril. Y esto debería preocuparle. ¿Por qué lo ocultan? ¿Por qué lo ocultan, señor ministro? ¿Qué es exactamente lo que está sucediendo? ¿Se vergüenzan de sus acciones? ¿Sólo explican aquello que les conviene? Sabemos, conocemos que las relaciones del Estado español con el Estado marroquí respecto al Sahara Occidental siempre han existido con una opacidad que les caracteriza. Sin ir demasiado lejos, a usted le nombran ministro para tratar esta misión con opacidad. Tanta opacidad que casi un año y medio después de la ruptura del alto fuego en el Sahara Occidental ustedes ni siquiera han nombrado la guerra que todavía persiste a día de hoy en el Sahara Occidental. Tanta opacidad que cuando le preguntamos sobre los casos de torturas hacia los líderes saharauis usted nos dice que no puede hablar de ello a pesar de ser potencia administradora y estar obligado a hacer seguimiento al respecto. Tanta opacidad que 47 años después todavía no hemos podido acceder a la totalidad de los documentos de los acuerdos de Madrid porque la ley franquista de secretos oficiales todavía hoy es vigente. Hablemos de los acuerdos de Madrid, de aquella traición del Estado español hacia el pueblo saharaui que se hizo en 1975 con el dictador Francisco Franco agonizando y el rey emérito jugando con la dignidad de todo un pueblo. Con aquellos acuerdos entre el Estado español y marruecos, el Estado español se desentendió del Sahara Occidental a cambio de garantizar la integridad territorial de Ceuta y de Melilla y de ganar el apoyo internacional de Estados Unidos. ¿Les suena de algo lo que les estoy recordando? Seguro que sí. Seguro que sí porque están repitiendo los pasos que hizo el franquismo en 1975 y esto es grave, es muy grave. Esta vez por eso con dos diferencias. La primera, desde entonces el Estado español es potencia administradora del Sahara Occidental al ser expotencia colonizadora y ello le obliga a velar por la integridad de este territorio acompañando la mediación que deben ejercer las Naciones Unidas. Recuerdo por si se han olvidado de ello. La segunda es que desde entonces se han aprobado 74 resoluciones en las Naciones Unidas. De eso parece que no solo se han olvidado, sino que encima han decidido a conciencia desobedecerlas. Su relación con marruecos es una deuda más de este régimen del 78, de este sistema que impide romper del todo con lo que fue el franquismo en su momento. Es un cheque más que el rey emérito firmó y que una vez más se va a pagar condenando las vidas de todo un pueblo. Señor ministro, avalar la propuesta marroquí de autonomía es rechazar la posibilidad de celebrar un referéndum de autodeterminación en el Sahara Occidental y avalar la ocupación marroquía. Es darles únicamente la opción de elegir entre autonomía o autonomía. ¿Y qué autonomía? Esto es lo que nos hace pensar que hay un cambio de posicionamiento respecto a los otros gobiernos que usted ha comentado. Esto vulnera el mandato de las Naciones Unidas y las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y esto se aleja incluso de la propuesta que hacen para el Sahara Occidental aliados suyos, como pueden ser Estados Unidos, Francia o Alemania. En su carta, usted está diciendo públicamente que el pueblo saharaui, que fue colonizado por el Estado español, no tiene derecho a decidir libremente cómo puede ejercer su descolonización efectiva. Ustedes están vulnerando la integridad territorial del Sahara Occidental, asumiendo que forma parte de Marruecos. Y si considera que me estoy equivocando, desmientelo, porque de la carta se asume precisamente esto y de sus declaraciones también. Mientras dicen defender la soberanía de Ucrania, como debe ser, ustedes violan la soberanía del Sahara Occidental, siendo además potencia administradora en este último caso. Mientras ustedes activan por fin las solicitudes de asilo de los refugiados ucranianos, como debe ser, pactan con Marruecos blindar su frontera con Ceuta y Melilla, aunque esto suponga avalar y obviar violaciones flagrantes de derechos humanos. Su incoherencia como Gobierno no tiene límites. Y me sabe incluso mal decirlo, pero es que no hay racionalidad alguna en sus acciones que pueda legitimar el racismo institucional y la falta de solidaridad que tiene este Gobierno hacia el pueblo saharaui. Un pueblo que ha estado malviviendo en medio del desierto, sufriendo torturas, con un muro de más de 2.700 kilómetros que le divide, lleno de minas antipersona y que, por su irresponsabilidad, ahora se encontrarán bajo no mayor indefensión. Además, cabe decir que sus cálculos geopolíticos y de política interna son completamente inadecuados. No solo se están quedando aislados en el Congreso de los Diputados, sino que se han puesto en contra de Algeria, en un contexto en el que sus relaciones con Marruecos ya eran tensas y aún sabiendo que el 45% del gas del Estado viene de ahí. Y que nadie piense que este conflicto no nos repercute también directamente, porque las consecuencias de sus acuerdos con Marruecos también las va a sufrir la ciudadanía que reside en el Estado español. Si las tensiones entre Algeria y Marruecos se incrementan, y no quiero ni llegar a imaginarlo, el impacto en el Estado español será enorme, también por lo que se refiere a su política migratoria xenófoba. Si el gas ya impide llegar a fin de mes desde hace demasiado tiempo, aún puede aumentar más durante los próximos días y no habrá bono social que lo repare. Están a tiempo de redatarse. Están a tiempo. Si escuchan todo lo que le están diciendo todos los grupos parlamentarios aquí presentes. Por el bien de todos y de todos. Háganlo. Y háganlo antes de que sea demasiado tarde. Y explíquenos exactamente qué es lo que ustedes han acordado con el Gobierno marroquí y con el Reino de Marruecos. Desde nuestro grupo parlamentario le garantizamos al pueblo saharaui que vamos a seguir defendiendo su derecho de determinación, como hemos hecho siempre. Y a su lado vamos a estar en todos estos momentos. Gracias, señora Rosique, por el grupo parlamentario confederal de Unidas Podemos en